El es de La Habana, el es de Santo Domingo Los dos coincidieron en una ciudad donde todos son distintos A ella le gusta la bachata de aventura y del torito Él no sospecha que esa noche va a encontrar amor bendito Él la contempla hipnotizado desde el lugar, ella baila sola Al mismo tiempo que el DJ suena la música de moda Para él no existir esa noche nadie más Solo esa morena Él la invita a bailar y ella con pena Y bailando bachata en Nueva York Y nací el amor Bailaron al ritmo del corazón Él se enamoró y él dijo que ya no Ay Dios que noche buena Y un beso fue contándoles la historia De un romance verdadero Y aquella noche en Nueva York Tocaron hasta el cielo La noche se acaba Ellos siguen pegados Nunca imaginaron que en aquel lugar encontrarían a copia Música Para los dos ahora no existen nadie más Solo esa luna llena Y ella mandó a volar toda esa pena Y bailando bachata en Nueva York Nació el amor Bailaron al ritmo del corazón Y él se enamoró y él dijo que ya no Ay Dios que noche buena Y un beso fue contándoles la historia De un romance verdadero Música Y aquella noche en Nueva York Tocaron hasta decir Música Y bailando bachata en Nueva York Y nació el amor Bailaron al ritmo del corazón Y él se enamoró Y él dijo que ya no Ay Dios que noche buena Y un beso fue contándoles la historia De un romance verdadero Música Y aquella noche en Nueva York Nació el amor Música Música